Tauro, el hecho de que Júpiter se esté acercando a Tauro, pero eso va a ser el año entrante, también es una preparación para ustedes, en el sentido del conocimiento, de irradiar mucho más luz, de salir de la zona de confort, de abrir las puertas, porque como digo, con frecuencia el toro y la vaca no hacen sino rumiar y rumiar y se vuelven rutinarios, y de ahí los acusan a que son muy perseverantes, y testarudos, pero el proceso de que ahora tengan al nódulo norte de la luna, que es el futuro, abriéndoles fronteras, también es para que dejen una etapa del pasado atrás, ahora como Mercurio está en Tauro, pero retrogrado, entonces ustedes debieran reflexionar, reorganizarse, rehacer, tomar asuntos del pasado inconclusos o que no quisieron o no pudieron tomarlos en aquel momento, y ahora hay que hacerlo así como les estoy diciendo.